Muchas gracias por su atención, aquí estamos para informarle, le vamos a contar que el ministro de gobierno hace una inspección en el hospital de Montero, este hospital de tercer nivel que está a punto de inaugurarse. El mundo Gutiérrez nos cuenta más al respecto, por favor. Fernando, en este momento el ministro de gobierno, Arturo Murillo, está realizando una inspección al hospital de tercer nivel del municipio de Montero para que pueda ser habilitado lo más antes posible y atender la emergencia sanitaria por coronavirus. El equipamiento ya está dentro del hospital, se cuentan con 12 camas de terapia intensiva y 200 camas para internación en este nosocomio. Solo son pequeños detalles que faltan ultimar y se espera que en la próxima semana ya pueda estar habilitado para la atención de pacientes con COVID-19. Fernando, esta atención será para los pacientes del norte integrado del departamento de Santa Cruz. Es la información que se desarrolla en el municipio de Montero, Fernando. Gracias, Edmundo. Volvemos a cualquier momento con usted. Mientras tanto vamos hasta Trinidad junto a Rocío Cáncer porque hay diferentes sectores de esta ciudad que están pidiendo alimentos. Te escuchamos, Rocío. Gracias, compañero. Nos encontramos en la Asociación de Ladrilleros San Juan para hablar sobre esto que les preocupa a ellos como asociados, ya que hasta el momento se habla de un posible encapsulamiento y ellos tienen problemas en la parte económica. ¿De qué se trataría el pedido que ustedes hacen a las autoridades del Beni? Que por favor vean por el sector de los ladrilleros, de los artesanos. Cada vez, cada año más peor, nos están olvidando de nosotros. Ahora ellos piensan en encapsulamiento, piensan en cosas. Está bien, vamos a aguantar, no estamos en contra, sino que pongan de su parte. Tiene que haber algún alimento para nosotros, sino sin comer no se puede vivir. Eso es la preocupación. Solicitamos a las autoridades que nos den trabajo unos dos días a la semana para ir a la leña o vender y si no, no vamos a poder aguantar. Nos obliga a salir o a bloquear o no sé. Esa es la información, compañeros. Para todo el país retornamos con ustedes hasta Estudios Centrales. Gracias, Rocío. Hasta cualquier momento, vamos a hablar de algo lamentable. Ha fallecido otro recluso en la cárcel de Palma Sola. Al respecto, nos cuenta más Joaquín Luna. Te escuchamos. Gracias, Fernando. Informarles que en horas de la madrugada de este miércoles, un privado de libertad del PS4 falleció. Y a consecuencia de este hecho, las esposas de los reclusos se han constituido a la cárcel de Palma Sola juntamente con la Asociación de Víctimas Judiciales. ¿Qué es lo que van a realizar en estas horas de la mañana? Buenos días. Buenos días. Tenemos una reunión oficial en este momento. Vamos a ingresar para tener la lista de todos los enfermos que están aquí en la cárcel, tanto de mujeres y varones. Muchas gracias. Los detalles estaremos ampliando en nuestra segunda edición de las 12 horas con 40 minutos. Aguardamos la ampliación. Gracias, Joaquín. Hasta un momento. ¡Gracias!